Hola amigos, bienvenidos a la cocina fácil de Lara. Hoy os traigo una receta para el día del padre. Un momentito. Una cervecita. Ay no, que esta cerveza no se bebe. Esta cerveza se come. Esto es un postre que he hecho en una jarrita de cerveza y es una tarta de cerveza y chocolate con una crema que simula, una crema de nata y queso que simula la espumita de la cerveza. Es muy facilita y os va a encantar si os atrevéis a hacer una tarta con cerveza. Yo a mí me ha encantado, yo diría a toda mi familia. Os aseguro que os va a encantar. Palabra de cocinera. Estos son los ingredientes para 8 jarritas de cerveza o una tarta grande. 250 ml de cerveza negra. 250 gr de mantequilla. 2 huevos. 250 gr de harina. 70 gr de cacao. 400 gr de azúcar. Parece mucha pero pensad que tanto la cerveza como el cacao amargan mucho. 25 gr de bicarbonato. 1 cucharada de vainilla líquida. 140 ml de nata de repostería. Y para simular nuestra espumita de cerveza vamos a necesitar 300 gr de queso crema. 125 gr de azúcar glase. Y 350 ml de nata de repostería. 25 gr de azúcar glase. Mientras se templa la cerveza cascamos nuestros 2 huevos, los ponemos en un bol y le añadimos el azúcar. Y ahora lo batimos bien con unas varillas. Una vez bien batido añadimos la nata y mezclamos bien. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Luego incorporamos la cucharada de vainilla líquida. Mezclamos bien y después añadimos poco a poco la cerveza que no estará muy caliente. Y lo mezclamos todo muy bien. Ahora con la ayuda de un cernidor o colador añadiremos la harina poco a poco a medida que vamos mezclando para que no se nos formen grumos hasta que incorporemos toda la harina. Una vez esté todo bien mezclada, añadiremos con el cernidor el bicarbonato, mezclamos bien y añadimos el cacao en polvo también con la ayuda del cernidor. Y lo mezclaremos bien todo hasta que se integre todo muy bien. Ahora vamos a coger nuestras jarritas de cristal y con un poquito de aceite de girasol o vegetal las vamos a untar por si quisiéramos desmoldarlas o para que nos sea mejor comerlas, para que se nos despegue mejor. Ahora cogeremos nuestra masa y la verteremos en nuestras jarritas. Tiene que ser tres cuartos, un poquito por debajo del límite de lanza, más o menos, de lanza. De lanza pues un poquito menos porque sube mucho pero después baja, o sea que unos tres cuartos de la jarrita. Y si se nos han manchado las jarras las limpiamos un poquito con papel secante o de cocina. Y esto no es un postre que se haga al baño María, pero como estas jarritas son de cristal vaya a ser que haya un desastre y haya masa por todo. Y como veis he hecho otras en mis minicocots y les ponemos agua caliente y lo metemos en el horno unos 30 minutos más o menos a 175 grados. Mientras hornean haremos el frosting o la espumita, así que vertemos la nata y la batimos con unas batidoras de varillas eléctricas. Cuando esté casi montada vamos añadiendo el queso crema poco a poco y con cuidado de no bajarlo mucho, pero bueno, como está semi montada no pasará nada, no os pase pena. Y ahora le volvemos a dar con las varillas y lo montamos bien hasta que empiece a formarse lo que es la nata montada. Una vez comience a montar añadimos el azúcar glas en forma de lluvia y seguimos con las varillas montando hasta que nos quede una nata o crema, en este caso bien durita y con picos. Y ya tenemos nuestra espumita de cerveza que ha quedado consistente, con picos, como si fuese nata montada y ahora solo nos queda reservarla en la nevera. Bien, y aquí tenemos el resultado. ¡Ay madre que se me han quemado! No, no es verdad, no se han quemado, es que queda este color, por eso es el rollito de la cerveza negra. Porque con el cacao y la cerveza negra queda este color, pero os aseguro que no se ha quemado y si os animáis a probarla os encantará. Bien, ahora la vamos raspando porque se bajará ahora con el aire y el frío, cuando enfríen las jarritas, se bajarán. Vamos raspando lo que nos ha sobrado, yo me he pasado un pelín, hay que decir, me he pasado un pelín de los tres cuartos. Y las limpiamos bien para que queden bien bonitas. Y a mí lo que me gusta hacer es quitar la parte de arriba, la parte de la corteza, porque cuando pongamos la espumita quedará más jugosa, no quedará ese crujiente de arriba que está buenísimo, a entendernos. Pero a mí me gusta más así, lo que vosotros prefiráis. Y después con un poco de papel secante retocamos un poco los bordes para que nos quede bien limpito para poner la espumita. Y ahora nuestra parte más divertida, vamos a rellenar lo que queda de nuestras jarritas con nuestro frosting de queso o nuestra espumita de cerveza. Y lo bueno de aquí es que como la espuma es muy irregular, podemos ser lo artísticos que queramos, como vosotros veáis o queráis. Y yo he cogido un tenedor, pero no hace falta por si queréis, para hacer unos surquitos, así que haga más espumita, que parezca más real. Y ahora a disfrutar de este delicioso postre. Un consejito de última hora, si no lo vais a comer al momento, mi consejo es que plastifiquéis los bizcochitos y los dejéis a temperatura ambiente. Y dejéis montado el frosting en la nevera y lo montéis en el último momento, porque aunque es una tarta húmeda y deliciosa, queda un poco fuerte de la nevera. Espero que te haya gustado esta receta, si te ha gustado puedes regalarme tu like, compartir, comentar, como tú quieras. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para estar al tanto de todas las recetas. Y recuerda que puedes apoyarte en mi página web, lacocinafacildelarablogspot.com Hasta la próxima semana con otra receta. ¡Un besito! ¡Suscríbete al canal!